Nos encontramos aquí en la Pollera Colorado, donde desafortunadamente han sido realizados algunos hechos vandálicos en contra de este monumento tan importante para los barranqueños. Hoy precisamente queremos invitar al Comando Municipal de Paro a que invite a sus integrantes a que realicen esta protesta de manera responsable, respetuosa, porque nosotros como gobierno garantizamos que este derecho legítimo, como es el de la protesta, se pueda realizar en Barranca Bermeja. Pero lo que sí rechazamos rotundamente es que atenten contra los bienes públicos del distrito. Más en esta época en que nosotros como gobierno estamos desarrollando una campaña de ciudad denominada Vive tu Bandera, en la que invitamos a que amemos a Barranca Bermeja, la respetemos y la cuidemos. Esta es la invitación que le hacemos a todos los barranqueños, a que respeten nuestro territorio y tengamos más amor por nuestros íconos culturales, como en este caso la Pollera Colorado y el Cristo Petrolero, que hoy se están viendo afectados por estas situaciones.